¿Cuál es el objetivo de la visita? ¿Cuál es el objetivo de la visita? ¿Cuál es el objetivo de la visita? Una visita altamente positiva, una visita que nos saca de las oficinas y que nos permite, nos saca de las capitales también para nosotros y que nos permite realmente tocar la realidad y poner nombre y apellido en quién son la gente que hacen avanzar las cosas. Y también tener una visión bien concreta y nos da muchísima motivación para avanzar aún más en este trabajo junto.